hola bienvenidas a mi canal mi nombre es romina bienvenidas a una semana más en el blog donde les cuento acerca un poquito de la vida de emprender y voy me echando algunas cosas personales las que me animo a compartir con ustedes todavía no todas pero bueno pero bueno hoy estoy ya les digo hoy es viernes hoy es lunes viernes romeras viernes ya quiere que sea viernes lunes 12 de abril son las 9 y media ya fui al mercado deje a dante limpio un poco el living los platos me falta la ropa y estoy trabajando todo esto a la vez es muy complicado el hecho de trabajar desde casa es muy beneficioso para mí en lo personal yo lo encuentro más pro que contras pero bueno también es un poquito estresante porque hay que frenar un poco los tiempos que lleva a cada cosa la casa dante mi emprendimiento mi trabajo entonces es como ir constantemente testeando un equilibrio y las semanas no son todas iguales voy a desayunar estoy con un ayuno de 18 horas un poquito más ayer salimos y fuimos a hicimos unos paseos muy lindos yo estoy tratando de no salir por el tema del cobi y si salimos salimos temprano a primera hora de hecho ayer salimos hiper temprano fuimos a comer a carne este lugar que siempre recomiendo que todo la verdad que no me gustó tanto o será que yo le perdí el sabor era como dije voy a hacerme un día de permitido y después arrancar de nuevo con la dieta pero desde cero y entonces decidí ir con dante y con mi marinovio a carne que es un lugar que se puede comer keto y no keto ahora que no me gustó no lo disfruté no sé éramos nosotros tres y dos personas más en todo el restaurante comiendo eran las 12 del mediodía y fuimos a comer temprano obviamente haciendo un ayuno yo de 14 horas llevo un poquito más y después nos fuimos a tomar un café al tortón y para eso era más o menos la una y media en el tortón y que es un café histórico les voy a dejar los clic acá después del vídeo que hice para mi nuevo instagram que les voy a dejar acá abajo es un instagram donde comparto mis salidas a mí me encanta salir me encanta salir me encanta descubrir lugares me encanta ir a café entonces todos los fines de semana siempre voy a un lugar nuevo a descubrir les voy a dejar acá y de paso les cuento que si me quieren invitar un café en el link de la descripción también les voy a dejar mi idea es compartir un poco esas salidas que a mí tanto me gustan y me hacen bien obviamente no es nada caro no es que voy a comer a fuera todos los días porque no puedo pero si irme a tomar un café en mi caso como yo soy keto solamente me pido un café y por ahí un juguito adelante diego es igual que yo así que toma un café ir a conocer lugares como por ejemplo el café tortón y que es un café histórico en buenos aires es un café donde se hacían milongas y demás les cuento un poquito más en el instagram si quieren seguirme y bueno ahora lo que voy a hacer es editar el vídeo del tutorial que ya tengo guardado para regalo el álbum de dino que seguramente cuando este vídeo se estrene ya va a estar entonces le dejo el link acá pero bueno nada a empezar no yo ya empecé pero a trabajar se ha dicho hola un día buenas tardes buenas noches martes 13 son las 11 de la mañana si sé toda la parte administrativa estoy con documentación de mi trabajo pagué la de la ropa tendí la ropa doble la ropa puse los platos en la vajilla me hice el desayuno llegué a dante pasamos por la verdulería y recién son las 11 de la mañana estoy randalizando el vídeo lo voy a dividir en dos el vídeo tutorial porque son cinco horas casi de grabación y estoy editando lo más que puedo porque sé que a ustedes les gustan los vídeos cinco minutos verlos es la estadística la estadística que me dice youtube les gusta ver cinco minutos mis vídeos tutoriales y no más entonces estoy tratando de acomodar un poquito más a ese tiempo aunque el primer vídeo creo que dura algo de 14 minutos un poquito del doble casi el triple pero bueno son cinco horas de grabación metidas en vamos a poner media hora así que es bastante estoy editando el vídeo ayer se estrenó el blog de la semana pasada mañana miércoles hay un vídeo nuevo que es una comparación de las máquinas de coco cute con la mini sunlight y ahora estoy con los vídeos tutoriales estoy por filmar un unboxing de la máquina sunlight la grande para que puedan verlo y tengo como tú una cosa media rara y atrás llena de cosas pero porque voy a armar la cajita que finalmente ayer no alarmé la cajita que va a ser para el regalo que voy a sortear en mi instagram así que estoy con todo eso ahí dado vuelta y ayer se me cayeron varias tarjetas que tengo que subir tengo que comprarlos los accesorios los boar quiero esperar al 24 que se me cierra la tarjeta hoy es 13 me queda una semana y voy a esperar pero voy a empezar a subir productos que no sean de alta rotación porque quería empezar con los pegamentos y ayer volaron todos los pegamentos ya compré reposición de los de nubo los de tack y glue no están no hay más pero me queda mucha mercadería para subir mucha creo que solamente empecé por las máquinas me parece que voy a empezar por las herramientas hoy bueno le voy a meter power porque viene el ciber monday dentro de un mes y quiero estar a la altura a trabajar hola no olviden sonar la campanita que está acá arriba que a la izquierda y en la que está acá abajo y suscribirse al canal y suscribirse al canal póngale una carita feliz acá está la el que pone la carita feliz y listo chau chis estoy youtuber chicas o sea no sé qué estoy haciendo estoy perdiendo plata ahora recuerden ver el vídeo de mi mami no miren el celular así con unos huevitos lo vamos discúlpenme lo amo son las siete y media creo no son las ocho se me pasó media hora de la vida no sé en qué acabo de subir el vídeo tutorial la primer parte porque finalmente eran cinco horas de edición y traté de dividirlo en dos la primera parte es toda la parte de encuadernación la segunda parte va a ser toda la estructura interna pero lo subí como estreno así que voy a promocionarlo probablemente cuando ustedes vean este blog el lunes lo van a ver el miércoles esté el estreno de este vídeo en particular me falta la segunda parte estuve haciendo eso estuve en reunión de reunión en reunión todo el día hoy fue muy complicado el día muy complicado pero bueno tengo por lo menos este vídeo estoy contenta tengo que hacer la segunda parte y tengo que editar el blog de la semana que pasó voy a hacer todas las promociones ahora voy a hacer un curso que estoy haciendo y nada a comer y creo que ya por hoy el día está terminando finalmente no arreglé nada ahí al costado pero si acomodé la parte miren de las arriba de las tarjetas que se me habían caído todas no sé qué pasó se cayeron todas y bueno las terminé de arreglar tengo que acomodar todo esto pero primero vamos a ir a comer mientras hago el curso nos vemos más tarde o mañana ya hasta ahora buen día miércoles 14 de abril son las 8 y media de la mañana el vídeo ya randar hizo voy a editarlo me desperté y me duro mucho el ojo no sé por qué no sé por qué vendí una de las máquinas más grandes que tengo en stock lo cual me facilita mucho el tema del espacio que por eso me gusta vender las máquinas porque generalmente no siempre me saca mucho espacio tener máquinas acá entonces que se libera un espacio de la máquina para ser ultra importante tengo que preparar el paquete así que mientras edito voy a mandar a imprimir las las etiquetas y voy a ver si hoy puedo terminar la colección nueva que quiero lanzar quiero hacer algunas modificaciones la colección ya está lista pero quiero hacer algunas modificaciones y quiero incorporar un producto nuevo así que voy a ver si eso empiezo a hacer hoy tengo mucho trabajo del mío así que voy a aprovechar esta media hora para organizar hacer lo que puedo y después sentarme a la primera hora terminar todo mi trabajo oficial y ver qué pasa la tarde yo soy muy pro de que todo el trabajo que hay que hacer lo hago a la primera hora a la mañana a la primera hora cosa que a la tarde que generalmente la tarde se complica porque él pasan cosas la actividad normal de una empresa y la actividad normal de un emprendedor pasan muchas cosas a la tarde se resuelven cosas o se empeoran cosas o no entonces es como que me gusta hasta el mediodía ya tener todo resuelto y por eso me organizó el día anterior bueno voy a hacer eso son las 11 y cuarto ya hice lo de mercado libre ya hice algunas tareas domésticas como lavar la ropa tenderla sacar los platos del lavavajilla limpiar la habitación me falta pasar barrer nada más dentro de media hora tengo que ir a para dante respondí unos me y tengo que terminar de hacer una documentación que voy a poner a hacerla ahora para poder mandarla qué más vieron que hay un libro que ustedes tienen ese libro dice voy a leer intentan leerlo pero no sale nada bueno yo tengo este que se llama el arte de emprender de ariel herreta que es el creador de si no me acuerdo mal de la marca estables que es una marca de de librería yo lo empecé a leer en su momento hice anotaciones pero nunca terminé de leerlo entonces me parece que voy a retomar la lectura y leer esto lo voy a dejar acá el sábado tengo un cumpleaños del compañerito de dante y tengo también un vivo a las 18 y 30 con unidas unidas por el scrapbooking no me acuerdo no me acuerdo porque en realidad yo hablo con marce entonces el instagram de ella sí me acuerdo pero no me acuerdo en el grupo que vamos a hacer los voy a dejar acá voy a hacer un vivo y estoy pensando qué hacer mi idea es hacer algo que sea fácil sencillo que lo puedan replicar o sea yo creo que los tutoriales siempre están dirigidos a que hay que poder replicarlos y para eso creo que tengo que ver todavía no lo definí tengo ganas de hacer una estructura con una portada shaker de un álbum shaker distinto y a la vez tengo ganas de hacer una tarjeta el tema es el tiempo que disponemos para hacer el vivo creo que tengo una hora nada más porque a veces se corta y no quiero como usar muchas herramientas para que ustedes no puedan replicarlo así que voy a ver por ahí a un mini álbum sencillo fácil y resultó con una portadita shaker que no sé no sé voy a verlo voy a ver que hago ahora me voy a poner a diseñar eso pero bueno en menos de media hora tengo que salir a buscar a dante enviar los paquetes que armé ordenar un poco que ya estuve ordenando acá atrás pero a ordenar un poquito más a seguir trabajando aquí fue una remera que tengo chicas de ariel bueno jueves 15 de abril son las 8 y 20 el gobierno de la nación al día de ayer comunicó que a partir del viernes desde las 0 horas nueva disposición se cierra absolutamente todo desde las 20 hasta las 6 de la mañana y no hay clases no hay clases yo creo que esta gente no tiene idea de lo que le están haciendo a los chicos y luego porque dante se iba feliz venía feliz y era lo único normal que podía vivir y y esto más allá de lo político y lo demás porque yo tengo bien asentado políticamente lo que sé y lo que quiero para mi país me parece una falta de respeto pero es una falta de respeto primero porque acá se vacunó a los docentes como personal de riesgo y científicamente está comprobado que el colegio es uno de los ambientes más seguros que existen y hacia una hora dos horas antes el ministro de educación aseguraba que nos iban a cerrar las clases pero bueno entiendo que estamos en un momento de que hay que frenar el virus como sea a mí me parece que el virus se frena con la vacuna que no evita que contagiemos pero sí que las camas no estén ocupadas y que no haya riesgo sanitario que es por eso el que mueren la gente porque las camas están ocupadas y no se puede atender está colapsado el sistema de salud como se colapsó en todo el mundo porque no hay capacidad para albergar tanta gente al mismo tiempo pero creo que el secreto es que la población esté vacunada y sobre todo porque les comparto o sea vacunaron a mi papá el martes creo que lo vacunaron y el alivio que uno siente como persona sobre todo mi papá es una persona que tuvo dos pre infartos seguidos está operado el corazón es diabético es grande entonces esa sensación de seguridad de que bueno la primera dosis no evita que que se contagie pero sí que los síntomas sean un poquito más leves los síntomas son muchos más leves con la segunda dosis aplicada los 21 días pero bueno nada espero que pronto la humanidad pueda ver la luz y volver a levantarnos y tener una nueva normalidad cuidando lo que ya aprendimos nada hice estos mini sellos para hacer un reto ahora el sábado voy a hacer un vivo con scraperas unidas y los hice de manera gratuita para hacerlo la idea es hacer una tarjeta slime o slime o slim algo no me acuerdo el nombre pero son las tarjetas alargadas que tanto me gustan hacer voy a hacerlas no el tamaño en A4 porque solamente es un personaje que no tiene el detalle de las flores y están en espejo o sea que podía trabajar las cuatro pero la idea es hacerlas por ahí un tamaño un poquito menor al tamaño del largo de la hoja A4 voy a hacer eso voy a mentalizarme en la cabeza qué modelo voy a hacer y me estoy tomando un café con crema soy keto y amo la crema casi casi que no tiene crema son menos de una cucharada sopera una cucharada de té pero bueno me encanta voy a dedicar a hacer eso el tema es que tengo mucha mercadería para subir tengo que grabar el unboxing de la sunlit la sunlit ayer pensando porque uno piensa una vez ayer pensando hacer el unboxing de la sunlit lo que voy a hacer es que yo tengo la b-shot la fold away entonces la voy a comparar con la sunlit porque me parece que que más o menos son lo mismo les encantó el video de la comparación de la mini sunlit con la coco cute de hecho es el video que más views tuvo a la hora de de subir o sea es un video que tiene muchas views les voy a dejar acá me llamó mucho la atención que les gustara me hicieron algunas críticas constructivas que las aclaré porque el video ya estaba filmado las aclaré en instagram así que les voy a dejar el instagram acá para que me sigan instagram ayer me dijo señora usted está subiendo un video que no es de autoría propia y yo dije como que no es de autoría propia señor instagram lo hice yo y me lo borro así me lo borro así que voy a grabar un poquito más de contenido para instagram porque está bueno los videos o sea los miércoles dije voy a hacer IGTV para hacer un poco más dinámico los videos que entre 5 y 7 minutos que a mí me parece que es el ideal yo como veo yo entre 5 y 7 minutos y así que también voy a grabar un video porque el señor en instagram me lo borró así que como que tengo muchas cosas pero voy a empezar por lo que tengo que cumplir que es esta tarjeta así que nos vemos en un ratito así está en estos momentos mi classroom viene la cajonera la semana que viene pero yo ya quiero dejar vacío pero miren este desastre se los voy a compartir tuve que correr eso ahí todo un cúmulo de cosas todo 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 acá así estoy en estos momentos voy a ordenar un poco y y veremos veremos qué qué pasa viernes son las 18 miren lo que llevo no quedan lindas las dos juntas pasé un poquito acá el tema de uno de los cuadrados que tenía abajo puse acá mis opalinas de duograf puse las herramientas que más uso mis máquinas acá y creo que va quedando bien ahora tengo que ordenar todo este desastre que ustedes ven ahí este desastre no es un desastre y todo esto que tengo acá te he comido una hora así que tengo trabajo por delante ¿no Dante? ¿tenemos trabajo? ¿me vas a ayudar? jajaja buen día, buenas tardes sábado son casi las 11 de la mañana 11 menos 10 más o menos ayer estuve filmando la intro del video tutorial del álbum de fotos desde cero usando una caja de juguete para regalar para el día del cumpleaños nacimiento o bebé entonces grabé la intro y pueden ver acá que está todo despelotado lo que voy a hacer ahora en este momento es no me gusta la parte de abajo de acá, miren, es muy desordenada se ve mucho el tema de las cosas que yo uso para la parte de la tienda que son las cajas cosas sin terminar y demás y tengo un hueco allá que está bastante organizado con los papeles en contenedores grandes que los voy a mover y además quiero tener acceso a esos papeles porque finalmente no los termino usando así que voy a mover ese contenedor que está ahí de papeles lo voy a mover acá las cajas las voy a pasar ahí que me alcanzan por el largo y voy a organizar un poco ese tema les voy a mostrar un poquito cómo quedó la parte de abajo miren, ahí puse las cajas ahí, esas son cajas para vender de cosas misceláneas que hay ahí, las cosas para organizar este atril para grabarme y hacer tutoriales se desmonta así que no lo voy a desmontar porque pienso grabar un tutorial ahí están los papeles que les mencioné, los dos contenedores y bueno, tengo que arreglar un poquito más me quedaron estas cosas que le tengo que buscar un lugar todavía le tengo que dar acá esas cajas que ven ahí tienen que subirse acá que hay varias cosas que no corresponden a lo que es la venta pero bueno, ahí de a poco va quedando organizé también un poquito acá, ya no están más las cosas y de a poco voy encontrando la manera de ir organizándome todo si quieren ver qué hay en este mueble déjenme abajo en la cajita de comentarios que lo quieren ver y se los muestro pero bueno, ahora lo que voy a hacer es sacar un poquito estos recuerdos guardarlos y dejarlo limpio porque no me gusta que cuando abro lo primero que veo es esto tengo que encontrarle una ubicación a las cosas que están acá porque también las quiero sacar y este tubo de luz lo compré para ponerlo allá arriba así que voy a ver cómo, si en la semana puedo colocarlo es práctico, se supone que se compra unas cosas y directamente se instala me voy a ir a almorzar y nos vemos dentro de un ratito